La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 15 de octubre del 2022, sábado de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario, fiesta de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia, común de vírgenes. Nace Teresa en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será, o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 carmelos que establecerá en España. Con San Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. murió en Alba de Tormes, al anochecer del 4 de octubre de 1582. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la iglesia el 27 de septiembre de 1970. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia. Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Portones, portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Himno Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra merced me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dame infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando, amén. Se sació en ti el alma de tu esposa y se alegró de las cosas que le dijeron, antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se sació en ti el alma de tu esposa, y se alegró de las cosas que le dijeron. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras le alaben en la plaza. Antífona del cántico del libro de profeta Daniel, capítulo 3. Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. Cantadle por el éxito de su trabajo. Que sus obras le alaben en la plaza. Esta es la Virgen sensata, una del número de las prudentes. Antífona del Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Virgen sensata, una del número de las prudentes. Lectura breve, del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 y 8. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a los cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Buscad mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Esta es la Virgen prudente, que unida a Cristo, resplandece como el Sol en el Reino Celestial. Antífono del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Virgen Prudente, que unida a Cristo, resplandece como el Sol en el Reino Celestial. Preces, glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Oh Cristo, a quien las Vírgenes amaron, como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María, como Reina de las Vírgenes, concédenos por su intercesión, servirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, para alcanzar la santidad de cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa, no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir, y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos vivir en vela, esperando tu retorno glorioso. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Teresa de Ávila, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Jesús, contentos por sabernos, Hijo de Dios, digamos a nuestro Padre. Pater, nosotre, quies sinceris, santificetur Nomen tuum, adveniat regnuntum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, Sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, set libera nos amalo. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Ávila para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos vivir de su doctrina y enciende en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.